¡Noooo! No, no, no. No, no. Esta es maldad en el segundo cero. Bienvenidos a un nuevo programa de Terapia Picante. Mi nombre es Alan Parodi y en el video estamos acompañados de Marquito Navaja. Streamer y creador de contenido para Crew Sports, Marquito ha llegado a tener más de 120.000 personas viéndolo en vivo en su canal de Twitch. Está haciendo historia y hoy se enfrentará a las salsas más picantes del mundo. ¿Podrá vencerlas? Lo descubriremos hoy en un nuevo programa. Marquito, bienvenido. Hola, gracias por la invitación y creo que hay más presión hoy con los picantes que con las 120.000 personas porque no sé cómo me voy a aguantar todo esto. ¿Cómo te llevas con este tipo de comidas, con este tipo de salsas picantes? Me gusta el picante hasta ahí no más. No te voy a mentir, soy medio tiernito con esas cosas. Si me pones uno picante picante, esos niveles extremos, no sé qué va a pasar. Vamos con la primera que es una mayonesa picante, la Not Mayo de Notco. Permiso, ¿puedo ver? Podés ver tranquilamente, sí, sí. Not Mayo, ¿esto es picante? Eso es picante, es un nivel tranca porque estamos en el uno. Bueno, voy a intentar disfrutar esto para después cuando sufra me acuerdo que lo disfruté en algún momento. ¿Cómo vienes? ¿No te pica? No juego más. Esta es la más tranca y no juego más. Me estás cargando, ¿es la uno? No, no lo puedo creer. No, no me la esperaba, me esperaba una mayonesita suave. Pero, ¿vos me estás diciendo que te está picando posta? Hice algo mal, me parece. La pasé por la lengua y por el paladar y me quedó todo un fuego. La próxima va directo adentro como para no sufrir tanto. Pero arrancamos re picante. Escuchame, yo te iba a tirar una gata fina. La leche te va a calmar más que el agua. Leche. Así de una le entras. Ojo que los que toman leche en la uno queda... Bueno. No le importó nada. Es que no puedo. Bueno, Marquito. Hoy en día contás con un buen setup para hacer tus streams, pero cuando arrancaste lo hiciste desde el teléfono. Estoy prendido fuego. Con la primera. No, amigo, no puede ser. ¿Lo del setup qué? Hoy en día tenés un gran setup para hacer los streams, pero arrancaste con tu teléfono únicamente. ¿Puedes contarme cuáles fueron los desafíos de streamear desde ahí? Estaba incómodo. Era conexión por wifi, obviamente. Se cortaba y era estar haciendo algo y tener que parar. Y está bien, toda la gente no está. Seguir. Pero nada, yo creo que es épico cómo arranqué, cómo me largué con nada. Fue Zelu. Después de Zelu a Play sin cámara. Hablaba hasta por los codos. Y después la Play con cámara y después llegó la PC. Pero estuvo épico, qué sé yo. Está bueno el mensaje también porque no es necesario tener la mejor compu, la mejor cámara, ¿no? Para lograr hacer stream. No, hay que tener ganas de streamear y mostrarse ahí natural y... ¡Ya está! No hace falta tanto. Viene tranquila la tortuga, ¿no? Fíjame, la agarré poquitito. Voy de nuevo. A ver, voy a agarrarle uno más. Uh, ahí agarré. ¿Se siente la tortuga, Marquito? Tardó en llegar la tortuga de Valenda. Sé que tenés una tortuga tatuada en uno de tus brazos. A ver, ¿a esa cámara se puede ver? ¿Se vea chiqui? Son de Nemo. Tengo toda la manga de Nemo. Ahí veo. Nemo tenía una aleta chiquita. La aleta feliz. ¿Tenés alguna aleta chiquita que nos puedas contar? Eh... ¡No, no! Aguanté hasta donde pude, o sea. Me venía haciendo re el pelotudo y pensando otra cosa para zafar. Bueno, Marquito, sé que te gusta mucho el fútbol y que antes de streamear laburabas en la peluquería con tu viejo. Es por eso que en esta pregunta te voy a mostrar algunos looks históricos de jugadores de fútbol para que me los puedas puntuar del 1 al 10 y me des tu opinión de esos looks. Perfecto, me encanta. Vamos con el primero. No, bueno. Felagini. Es Mickey Mouse, no es Felagini. Polémico. Polémico. Me gusta con los rulos grandes esos. Es difícil de mantener y todo, pero esto es polémico. Si le tengo que dar un puntaje... Un 4, un 5. Y le doy un 4, un 5 por diferente. Claro. Porque yo banco lo diferente, pero polémico. Demasiado. Vamos con la próxima. A ver. Neymar. No, Malo. Mal. ¿Qué es lo que no te copa de este look? Y... Arriba, tan en punta, tan para arriba y no sé, igual creo que está medio crecido porque tiene varias raíces. Ojo que la punta también la veo que está medio... Sí, sí. Abajo tiene blanco. Abajo tiene... O veo mal. Y un poco platinado, creo que ahí le hace zoom la producción. Mirá qué nivel. No, no. ¿Cómo haces para acabecear? ¿Te despeinás? O sea... Sí, no, te despeinás, obviamente. Al menos que es un buen gel. Un buen moco de gorila. Si no te despeinás, sí o sí. ¿Un moco de gorila? No, no. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Vamos a la próxima. Pogba. No lo usaría, pero le doy diez puntos. Hermoso. Está muy bien hecho. Muy difícil el animal print. Lo tuvimos que hacer. A Coscu, justamente. Es muy difícil, lleva mucho tiempo y está muy bien hecho ese. Está bien hecho. ¿Lo has hecho vos el animal print? No, yo no. Jamás. Yo te quiero hacer una estrella acá y me sale una empanada humita. Yo, para dibujar, nada. Vamos a la próxima. Arturo Vial. Siempre tuvo muy buen peluquero y eso está muy bien cortado. Le doy un siete porque eso lleva tiempo. Es el tiempo que lleva y hay que tener mucha mano. Le doy un siete, pero no me gusta ni un poco. Pero hay mucho laburo ahí. Perfecto. Vamos a la próxima. Taribo West. El sacerdote nigeriano, le decían. Jugador de los noventa. ¿Nigeriano? Jugaba con Sanity. ¿Qué él quiso inventar? O sea, ¿a qué lado lo quiso llevar? Atrás se ató para atrás. Se hizo dos rodetitos. Complicado este, ¿eh? No, es que le tengo que dar un dos y él... ¡No! Le doy un dos y el punto que le doy es por el tiempo que deben llevar las trenzas. Porque si no, le doy un cero. Buenísimo. Vamos a la próxima. Ronaldo. Épico Ronaldo. Épico, ¿no? Es que lo quiero mucho. ¿Cómo lo mato a él? Pero eso es un desastre. ¡No! ¿Por qué? ¿Y por qué? Que es impresentable. Todo pelado y el sequillo ahí. ¿Qué le pones, Marquito? Y es él. Le damos un seis. Le damos un seis a Ronaldo. Porque es él. Y vamos con la última. ¡No! Otro más. Palermo lo amo, Palermo. Me hizo ya nada, Palermo. Y mucho. No lo puedo matar. Libertadores del 2000. ¿Ahí que tenía solo el flequillo también? ¿Blanco o un poco más? Ahí le metemos un poco más. Sí, era más flequillo que otra cosa. ¡Qué difícil ese corte! ¿Cómo llevó a ponerse... Complicado. De hecho, yo, fanático de Boca, me lo quería hacer cuando era chico. Mi vieja me dice... No, pibe. No tenés una chance. No sé. ¿Vos qué opinás? ¿Qué le das? Yo tuve el de Palacio. ¿El de Palacio o la trencita? Helado y con la trencita. Pacha. Tercer día del colegio, todo lleno de piojos. ¡No! Un desastre. Al toque me lo arrancó mi vieja. Y bueno, yo quería desfigurar. No, a ese es como el de Ronaldo. Le voy a dar un say también. Bien. Esta estaba cargada de salsa. Ya la había visto. Estaba toda roja. ¿Se siente el pájaro amarillo? Marquito, ¿te puede decir algo? Nunca a nadie le picó tanto esto. Es para tirar una parrilla y se cocina, te juro. Se ha prendido fuego. Bueno, Marquito... Le eche de una. Le dame un segundo. Bueno, Marquito. Muchos streamers están innovando a la hora de hacer sus streams. Poludo, pica. Está complicada esta. Sí, sí, boludo. Le pusieron de más que otras veces. Estaba cargada, yo lo dije. Bueno, Marquito. Muchos streamers están innovando en el último tiempo en sus streams. Ya que salieron en cierto punto de lo que sería lo tradicional de los gameplays. Ibai, por ejemplo, transmitió la Copa América y está haciendo un torneo de pádel con streamers. Si flasheamos un poco y tuviésemos un presupuesto ilimitado para que decidas hacer el stream que vos quieras, ¿cuál sería ese stream y por qué lo elegirías? Qué locura. ¿Se pueden hacer tantas cosas? Me arde mucho la boca. No puedo pensar. No sé ni qué me preguntaste. Me arde mucho la boca. El stream de tus sueños. ¿Puede ser un evento que organizes vos? Un evento que ya has te organizado. Se vienen muchas cosas, pero un stream, no sé. Yo sueño con una entrevista a Messi en stream. Yo quiero... O sea, eso ni siquiera con presupuesto, ¿no? Porque Messi por plata no lo va a hacer. Pero sería épico o algo así, pero algo a llevarlo con un presupuesto, como decís vos, a otro nivel. No sé. Algo como un partido de fútbol en una cancha, tipo en un estadio. Eso sí me gustaría mucho. ¿Harías un stream de la Copa Libertadores? Sí. Sí, obvio. Me encanta. Me vuelvo loco. De la Copa Libertadores, de... ¿Vos serías relator? No, no. Relator no. Más comentarista, mentira. Comentarista. ¿No te animás a un relato...? Soy malísimo. Me olvido los nombres, me trago, me pierdo. Bueno, Marquito, vamos a la próxima. Esta es la salsa de terapia picante. Es la salsa de nuestro programa. Permiso. Es un chimichurri picante que lo pueden conseguir en el enlace de la descripción. Vamos a ver. Yo les cuento si tienen que ir a la descripción o no. Denme dos minutitos. Ten en cuenta que es la salsa del programa, Marquito. Sí, sí, sí. La estoy disfrutando, ¿eh? No vayan a la descripción. No. Reporte en este video. Yo ya no sé si vengo mal de antes o si es re picante también. La veo parecida en nivel, a la del pajarito amarillo. ¿Pero viene en progresión para vos o son similares? No, no, sí. Un puntito más, un puntito más, un puntito más. Hasta acá no llego. Pero es muy rica, tiene sabor. Lo otro es como que siento todo picante. Esta tiene un sabor a algo y picante. Claro. Lo demás es un quilombo. O sea, me explota la boca de una. Y te decís, ay, mirá qué rico. Ay, qué hijos de mil. Pero está rica. Bueno, Marquito, estuve viendo muchos videos tuyos, muchos clips y he visto que tenés varias anécdotas con tus amigos en boliches, anécdotas nocturnas. Te quería preguntar, ya que estamos en terapia picante, ¿cuál fue el boliche más picante al que haya sido en tu vida? Una vez, por trabajo, ojo, teníamos que atender, que al final no pudimos, a un cantante de cuarteto. Y nada, con mi viejo salimos a buscarlo al camarín del boliche, que supuestamente teníamos la onda para ir a cortarle ahí y después él tocaba en el show. Para ir a cortarle el pelo. Para ir a cortar el pelo, claramente. Y nada, nos metimos al boliche. Era en Ruta 8 y 197, no sé si era Escombro o Rincón Paraguayo, no sé cuál de los dos. Y era terrible. Era terrible, no se quería ni un poco entre ellos. ¿Qué pasa en ese boliche? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¡Todo ves! Ves toda tu vida, todo lo que no tenés que hacerlo, ves ahí. Con todo respeto, ¿no? ¿Qué has visto, Marquito? Y nada, peleas, ojotas, llores de fútbol, llores de fútbol. Y como probablemente nos haya pasado a cualquiera de nosotros en nuestras vidas, hemos rebotado boliches. ¿Cuáles eran tus estrategias para lograr entrar a determinados boliches que sabías que no ibas a encontrar? De chiquito, por suerte, no me gustaba tanto el boliche. A los 16 me llevaron, me llevaron, me dijeron vamos boliche, no, vamos boliche. Bueno, vamos, dale. La Mónica disco, acá en Zona Norte. Vamos, yo, lo peor que hice, creo que la peor estrategia fue llevar musculosa. Porque yo tenía un brazo, eran dos escarbadientes. No. Y claro, ¿cómo le decís al chabón que tenés 18 con esos brazos? Y así enano y el pelito así en un desastre. O sea, tenía 16, parecía 12. No había chance de que entre. Se me para el patúa, me mira y me dice, ¿y vos, pibe, cuántos años tenés? Mostrame el documento. Tengo 18, le digo. Y en la Mónica se hacían dos filas. Y le digo, tengo 18, dale. Y me dice, vos no tenés 18, tomate la pendejo, me dice. Y ya como se puso como para ponerme, ¿viste? No. Igual me daba, me hacía así. Y volabas. Me rompía el tabique con esto. Y... Sí, sí, me lo rompía, te juro. Y agarra y me voy, me voy, me voy, porque me dio vergüenza. Había pibas atrás, chabones, minas y yo. Y unos padres, viste, un par de gritos. Abrieron la guardería. No. Y yo todo colorado, morado. Y en la segunda fila estaba uno de unos amigos de mi primo, que fuimos con nosotros. Y nada. Me manoteó así y me metió literalmente abajo de su campera. Y yo estaba así. No, mentira. En la segunda fila, yo así. Y el chaboncito así. Voy a la puerta, me revisa el pato a otro. Y me hace... Adentro. Esto, paso. Primero no tenía un peso para tomar algo. Tenía una sed. 65 grados adentro del boliche. Y yo ahí. Así. Pasaban y me miraban todo así. Para abajo miraban. Decime que levantaste esa noche. ¿Qué? ¿Levantaste algo esa noche? Sospecha levanté. ¿Qué levantaba? No levanté nada. Ojalá. Levanté algún ticket del piso a ver si había un champán gratis o algo. Y dos horas, dos horas adentro. Antes de salir, porque claro, estamos tipo tres, eran las cinco. Ya nos íbamos. Pasa el pato a que me rebotó. No. Y me miraba. Yo dije, me va a comer un pancho este. Yo digo, me mata. Me mata, me mata, me mata. Y me mira y me hace así. Así como me hizo así, le digo, vamos. Le digo a mi amigo. No, fui. Listo, zafé. Pero reboté y entré. La única vez que reboté. Bien. Perfecto. Por estadística estás muy bien. Uno de uno. Esta es moco de zombi. Había nombres para ponerle, eh. Moco de zombi. Es como el moco de gorila. El moco de gorila es un gel para el pelo. Ah, era posta. ¿Sabés lo que es? Te deja duro. Yo lo usaba para jugar a pelota. Justamente que hablábamos del fútbol y todo eso. Yo saltaba arriba, pum. Y quedaba igual. Nuevo, el jopo para atrás. No pasaba nada. Y se desarmaba un poquito aguita y brillaba de nuevo una locura. Hermoso. Sí. Algún jugador de fútbol. No dejé las manos así porque después no se te despegan. No. No, pero es fuerte, fuerte. Bueno, Marquitos, ¿vamos a probar moco de zombi? Bueno, vamos con el moco de zombi. Dale. ¿Qué es el color verde? Color verde. El verde como estuvo, lento, pero llegó. La tortuga. Sí, sí, la tortuga. Pará que Mordí mal me parece Le diste un No, no mordí bien No, rico eh ¿Está bueno? Muy rico este La primera sensación La segunda no Es como que está bueno Pero al mismo tiempo no, ¿no? Pero en sabor Me quedo con estos dos hasta ahora Perfecto, bueno Me gusta que hayas elegido la del programa No, no, está muy rico en serio No estoy vendiendo humo Ni siquiera me pagaron 200 mil pesos Para que yo diga que eso está rico Ah, y decir que está en el link en la descripción Yo tiene mil pesos más Bueno Marquito En esta parte del programa Te voy a mostrar algunas fotos Que subiste a tus redes sociales Para que las veamos Y nos puedas contar un poco la historia Detrás de cada una Decime que no sacaron de Facebook Decime que son de Instagram Son de Instagram No te preocupes En Facebook está el pasado oscuro A ver Vamos con la primera Muy linda Tiene anécdota Con Juan Román Riquelme Mi ídolo de chico Y bueno Mi viejo Le empieza a cortar el pelo La primera vez va solo Y la segunda también Y la tercera me dice ¿Querés conocer a Román? Yo ya estaba aquí llorando Recién a la tercera te lo dijo Sí, no Está bien igual Por una cuestión de De no meterle gente De nada poquito Viste Estábamos trabajando ¿Quieres conocer a los buenos? Vamos Te acompaño Y yo ya estaba Que maricoña Estábamos en el auto Y me dice Si vos llorás no venís más No, no ¿Cómo te decir eso? Y eso me triplicó las ganas Boludo Ya se me caí una lágrima Un poco más Es que ya me conoce Y está bien Para no generar Una situación incómoda Claro, entiendo Contra el crack No da, ¿entendés? Además Es un ambiente muy lindo De la peluquería Sentí que es re íntimo El corte de pelo Mientras hay charla Mate Es muy lindo el momento Y más si está él Entonces no da A generar un momento incómodo Y yo iba a llorar Estoy segurísimo Y no Cuando lo conocí Me lo aguanté Estábamos ahí A la tarde En el boliche que tenía él O el hermano No sé quién lo tiene Y nada Siempre paraban ahí Con los amigos a la tarde Y nada No lloré Me lo aguanté Salió fotito Lo conocí Hablamos Me preguntó un par de cosas ¿Es verdad que tu viejo Le dijo que eras Que eras gallina Y no? Mi papá no Uno del boliche Un segundo antes De sacarme la foto ¿Qué le dijo? Y yo estoy así Me pongo al lado Y le dice Román, mirá que esta es gallina Y Román me mira Dos metros Te juro que no, Román Te juro que no No sé por qué Yo no lo conocía El chaval Claro, nada que ver Yo soy rebotero mal Sí, sí Y nada Fue una situación Medio rara Yo creo que Se la deben hacer a todos Vamos a la próxima ¿Te parece? Está buena la verde Vamos con la próxima Que se llama Carolina Reaper Es un picante muy heavy Reaper Evil ¿Conocido? El picante Sí, es conocido En Estados Unidos Son salsas Que no hablan español Estas Saludos para toda la gente De Estados Unidos ¿Está bien tirón? Es chocuchero Pero bueno Tenemos gente Acá tenemos a la gerencia de Pilo Que ¿Cómo vienen las estadísticas allá? 0,0001 El 15% El 15% Ingreso del canal Así que Quédeme el saludo Claro Queremos chicos Voy eh Voy con Carolina Reaper Esta estaba recargada Ya les digo No voy a sacar Yo vengo a trangar ¿Está bien Marquito? Marquito Estaba volviendo loco Bueno Marquito Sé que Qué fuerte es este Por favor Un saché Me lo tomo completo Bueno Marquito Sé que de chico Eras un gran jugador Que salías goleador Del torneo de Babi Futo El que jugabas Pero que a diferencia De tus compañeros Tenías un festejo particular A la hora de meter goles Qué buen dato ¿Puedes contarnos Cómo era ese festejo? No sé de cuál viene la pregunta Pero tuve varios Tuve muchos festejos Bailaba mucho Porque yo miraba Carlitos TV Y tenía uno que hacía Como así De un paso Y nada Un partido chotísimo Un partido aburrido Iba un peladito enano Que hacía un gol Y se ponía a bailar No hermoso Re random ¿Viste? Pero así Me gustaba bailar Sacaba la lengua Había uno que hacía Como así Sacaba la lengua Para los costados El chino lula ¿Slow motion a esta? No No porque me arde la escrita ¿Cuál más hacías Marquito? Nada El de Crouch He escuchado que lo hacías ¿Cuál? El de Crouch El robot El robot Sí Así Boom 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 Era una locura Ese le encantaba A mi público ¿A mi público? Sí, sí, sí Mi mamá La mamá de un compañero Y otra mamá Se volvían locas Después mucho Felía papá Uh, esa garpa Sí, el problema Es que había que hacer goles Para mostrarla Pero de vez en cuando Envocaba una y felía O si no la mostraran El primer tiempo Terminaba el primer tiempo Mirá, papá Lo que te regalé No pude hacer un gol Pero da la remerita Esta es la salsa de la muerte ¿Te animás? Obvio que me animo Esa es la actitud O quizá no A ver Es que hay algo Que me decía por dentro Es la última Y ahora hay algo Que me dicen No, es la última Entonces estoy como ¿Qué onda con esto? Grande, grande Bajo Sí, sí La están cargando Uh, no No Muy ricas las hamburguesas Muy feos los picantes Estas hamburguesas Fueron hechas Por nuestro chef Luttenmorgen Pueden aprender A hacer la hamburguesa En el curso Que queramos para ustedes También la salsa picante La pueden aprender a hacer En el enlace En la descripción Lo van a encontrar ¿Aprenderías Con nosotros Hacer esta salsa Marquito? La de chubichurri Es una salsa Equivalente A lo que hay por acá El nivel de picante Que enseñamos a hacer ¿A esto? Sí No Pero la podés aprender A hacer para Para joder con tus amigos Si querés No quiero lastimar gente No Ahora, qué locura Porque yo pensé Que nada iba a superar Estas cosas Sí Tranquilamente No Esta es muy Cante Marquito Actualmente Sos creador de contenido De Crew Esports El equipo Del Kun Agüero ¿En algún momento Imaginaste Cuando arrancaste Con el stream Que el Kun Iba a terminar Siendo tu jefe? ¿Hay más leche? Te la tomaste toda No, no, no Quiero más En algún momento Volvería a probar cualquiera De estas Esta no Me está quemando la lengua ¿En algún momento Te imaginaste Tener algún agüero de jefe Marquito? Sí ¿Sí? Si lo tengo acá al lado Ahora le peleo Porque sí Para distraerme No, no, no Jamás Es difícil Fuera de joven Es difícil hablar Sí, ya lo sé Por eso no hablo Puesto pregunto Y me quedo cayendo Necesito posta Para hablar Está frío encima Qué rico No, esta es terrible No te puedo responder La pregunta Te pido mil disculpas Es que esta es terrible La salsa Y la muerte Marquito Ya veo por qué Amigo No, no Esta es una locura No, jamás Imaginé lo del Kun Fue todo nuevo También Cómo entró Que no puedo hablar Cómo entró Al mundo del stream También fue una locura Lo que hizo crecer En sí ya La plataforma En Argentina Fue una locura Y cuando entró Obviamente Lo último que imaginé Que me iba a elegir a mí Pero de un día para el otro Estaba ahí Hablando con él Y tener algún agüero De jefe Me imagino O sea Yo lo veo Re buena onda Re copado Si pudiese salir Se puede decir De joda con tu jefe Si lo pudiese llevar De gira A algún lado del Kun ¿A dónde lo llevarías? A la playa Cualquiera Calor Agua caliente Y caipi Sí Que pase lo que pase Y te cambian la pregunta Si el Kun Agüero Te dice Te llevo a donde quiera Nos vamos a tal lado ¿A dónde le decís? Y Un fin de semana Quiero Así te llevas A los pibes Que vos quieras Nos vamos todos a Grecia Con mis amigos De toda la vida Con mi familia Con él Y que me nos lleve al lío Me dijiste que pida ¿Estamos pidiendo mucho O estamos dentro de lo posible? Estamos pidiendo cualquier cosa Es un desastre Pero bueno Me dejaste soñar ¿Crees que el Kun Se la bancaría Con la salsa de la muerte? No, no Esta es muy brava La demás Sí Esa Nos revolea algo Tiene que hacer algo Porque es una locura Marquitos Cada vez hay más jugadores Que se están metiendo en el stream Además del Kun Agüero ¿Quién crees que sería Un buen streamer De la selección argentina? Papu Gómez ¿El Papu? Sí, el Papu Yo lo veo por historias Ahí Por diferentes lados Y el Tajé del Chabón ¿Viste? Tiene esa alma Y esa Esa pizca streamer Sí, sí Lo veo al Papu Bueno, Dybala también streamea Pero de la selección No, al Papu Al Papu Bueno, Marquito Llegó la hora ¿De qué? Llegó la hora De Dabon Esta es una de las salsas Más picantes Del mundo Y también por eso Es que faltaba Esta salsa acá En la bandeja La tenemos En condiciones Anti-radioactivas Nuestro querido chef Luten Morgan Un aplauso para él Buenas tardes Buenas noches Sé que sos cocinero también Así que Sí, algo Bueno Llegué Hoy Está un poquito más picante Traté de bajarla un poco Pero no Pero está bien Sírvanse por favor Contanos gluten ¿Qué tiene este pancito Que creaste? Esta hamburguesa Primero quiero respirar Bueno El pancito es mi clásico Pancito de papa Bien húmedo Bien rico Bien suave Que el picante Lo va a hacer bolsa Así que El poco de lechuga Y tomate Para ser un poco más light Porque cuando venís comiendo un montón Lechuga y tomate Este es light Te va a bajar un poquito Y después Bueno La salsa picante La más picante Del Mundo Diría Así es Esa es la más picante del mundo Es una de las salsas más picantes del mundo Y también tenemos una sorpresa Para vos Marquito Que gluten Contanos un poco Sobre esto Si vos pensaste que habías estado comiendo hamburguesa de carne hasta este momento No Ok Estas son hamburguesas hechas a base de plantas Son las hamburguesas de Not Go Ah Parece que son de carne No te das cuenta Es una locura No me di cuenta Pero He comido y me gustó Creo que me convidió Coscu Tipo Me dijo también Yo sabía Me dijo Estas son de Not Go No sé qué Y las probé Y me gustaban mucho Y tienen el mismo sabor Bien Bueno Espero que te guste el picante Y si sobrevivís Nos vemos a la salida Un aplauso para Gluten ¡Bravo! ¡Vamos Gluten! Bueno Marquito Hijo de mil Hacemos un grinch a la distancia Marquito Por Da Bomb Da Bomb Da Bomb Decía La chequeaste antes O vos te mandabas a cabeza de Cara de perro No, no, no Está toda mañana en picante Demendo Esto es una locura No me animo No me animo ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo estoy ¡Vamos! Yo esto ya lo probé varias veces ¡Vamos! No, es dura, guacho ¡Vamos! Esa es dura Yo voy a morder chiquito ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡No, vamos! ¡No! No, no, no No, no Esta es maldad en el segundo cero Si quieren aprender a hacer con estas salsas En el enlace en la descripción Van a aprender a hacerlas ¿Se siente Da Bomb En la sangre? Diastolesito No, es una locura Gracias Tráele un tanchito Por si quiere escupir Sentís Da Bomb en tu sangre Es que no puedo más Me cayó la leche ¡Chunzate! ¡Para no! ¡Ojo con los ojos! ¡Ojo con los ojos! Ok, no, no Tranqui Me toca acá Toma, toma leche ¿Lo puedo hablar? Otro mordisco Creo que no grabó Bueno, Marquito Esta la quiero hacer rápido Así terminamos Y no sufrís más Te voy a pedir Si nos podés contar Una anécdota que ya has contado Una vez que te quedaste desmayado En un albergue transitorio Si nos lo podés contar En Family Friendly Para nuestra audiencia Andaba con una chica Mayor que yo Que literalmente no se puede No estoy llorando, amigo Un cubito Le quiero poner un cubito en la lengua, amigo Una alarma ¿Para qué? El albergue transitorio, Marquito Puedo estar muy difícil de hablar No es que estoy exagerando No puedo hablar Andaba con una chica Un poco más grande que yo Y me dejó Un sábado Me dejó Y de dolido Me voy a ver a una chica Cosa de guachín, viste Salí desesperado a buscar lo que venga Lo que me cruce Eh, nada Eh, salí con el estómago vacío Nos fuimos a un albergue transitorio Y después de eso Empezamos a tomar Un mojito, algo de eso No puedo hablar, amigo Empecé toro Era yo Dale, dale, dale En Family Friendly Acordate Sí, sí, no Un toro Un toro, animal Para adelante Nada de raro Y nada En una de esas Se me apagó la tele Pasé de toro A A un desmayado En pleno Acto Y queda arriba Primera cita Este es inaguantable, men Todos los picantes que probé en mi vida Son una mentira Este es el verdadero, men Estoy llorando Y nada Eh, primera cita Terminó Una chica Que la veía por primera vez Lavándome la cabeza Con agua fría En un albergue transitorio Con pérdida de conocimiento Y lo resumí Porque no puedo hablar más Y así Termina Un nuevo programa De terapia picante Con Marquito Navaja Que se la bancó Con todas las preguntas Con todas estas alzas Y es por eso Marquito Que tenés Todas estas cámaras Que ves acá Para hablarle a la gente Y decirle Todo lo que vos quieras Los odio No, no Estoy muy feliz Estuvo muy bueno todo Me mató en serio Esto no se puede disimular No puedo creer que sea Al nivel de que no puedo Seguir hablando O se me cae la baba Es muy fuerte Ese picante Los demás muy ricos Tenían sabor Este ya no tenía sabor Era un hijo de mil De entrada nomás Pero nada Muy buenas las preguntas Muy bueno todo Estuvo muy copado Un saludo a toda la gente Que hace el aguante Un aplauso para Marquito Navaja Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!